Vale, por favor, dime que aquí es lo que yo quiero que haya Por favor, por favor A ver Vale, ahora apareció la otra punta En el cachito de arriba Voy a intentar darle a imprimir Vale Esta, no quiero, esta ¿Por qué no me sale? Imprimir Ahora sí me salió Estoy mucho más cerca de ti, eh Estoy justo en líneas rectas Si estás ahí donde estabas antes ¿Es la última que hay? Sí Yo estoy ahí también Ah, estás aquí arriba Sí, estoy Estoy aquí al lado ¿Estás cerca de la iglesia? La iglesia no sé dónde está La iglesia es el rollo azul A ver La iglesia es arriba Bueno, hay unos moraditos A mí me sale moradito Pues sí ¿Y tú dónde estás? ¿En qué casa? Justo en la que queda enfrente Esa callecita pequeña Que queda enfrente O sea, está la calle Que queda en paralelo ¿Sabes? Estoy al lado de la carretera gordita Te veo, te veo, te veo ¿Dónde? 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 Detrás tuya ¡Ahí me he matado! ¡Hay un zombi! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, qué... Entra para adentro Entra para adentro Entra, entra Hola Vale Estoy vivo Me te he agachado Por aquí me te he agachado Para hacer ruido Vale, a ver Lo primero Voy a beber Ya tengo sed Vale Bien Cosas importantes Aquí en la nevera No hay una puta mierda ¿No? Vale, vale Roll on Nylon mesh Cafetín Yo aquí le puedo poner La cortina, ¿no? Creo Colocar sábanas Por fin nos encontramos ¿Eh? Después de... Vale El cabezal está cerrado Por ahí nos ven Este va a ser nuestro cuartel De... Aparte tenemos Cama Perfecto Va a ser nuestro Cuartel general A ver lo que duramos Espera Y aquí puedo colocar Abrir ventana Abrir cortina Ah, este tiene cortina Perfecto En esta casa es perfecta Porque tenemos de todo Vale Lo primero Me voy a meter aquí Pan Y voy a meter comida aquí A ver Yo tenía comida Patatas fritas de bolsa Patatas fritas Para aquí ¿Y cómo le has dado Para beber Ah, porque no tengo gas Tienes que ir A donde está Lo del agua Botón secundario Beber Y eso lo veo Botón secundario Sí, sí Pero digo Eh... Para ver si me hace falta Te va a salir un símbolo A la derecha Al lado A la derecha Unos símbolos redondos Vale Que aquí Bueno Tengo la pestaña Esta de mi personaje Lo pongo por aquí Ya está Aquí no puedo dormir Así descansar De descansar De chill Vamos a descansar Ya estamos juntos Chavales Ahora sí A ver cuánto tiempo aguanto yo Vamos a hacer aquí La leche de paz Ahora lo vamos a descar Vamos a ir con calma Vamos, vamos Ahora es cuando Mola el juego Porque podemos ir de chill En cuanto estemos armados Si viene un zombie Podemos meterlo entre los dos ¿Sabes? Para matarlo Chequeo médico A ver, chequeame A ver qué te dice Belga muy grave Desde el agua Sí Estado general del cuerpo Ok Esto es genial Task Perfecto Óptimo Vale No como la vida real Vale, dame un segundo Mira, dejé en una En uno de las aracenas Que hay en la cocina En uno de la nevera Sí Te deja de comida Si quieres comer algo de ahí Vale Intenta no comer todo el tirón ¿Sabes? Comer la mitad O algo así No comer todo Del tirón Vale A mí no me pone nada de comer Da igual Tú come igual Porque eso se te rellena ¿Tú llevas algo de comida Entonces encima? Te lo dejé ahí, tío Te estoy diciendo Sí, sí Pero digo que llevas Yo no llevo nada de encima Lo dejé de momento ahí Vale Ah, vale Eh Vale Ah, vale El moverme Vale Comer un cuarto Un cuarto Nada Yo es que en este juego Siempre me ¿Sabes? Siempre me cuesta mucho entenderlo Vale Es muy fácil de entender Lo que es difícil de jugar Claro Es que la cuestión ¿Sabes? Yo jugué a él Al factorio Madre mía Ese juego Vale Escucha Vamos a salir Ah, bueno Son las 6 y 10 Bueno Vente ¿Dónde? Vete agachado Estoy fuera Fuera de la casa Vale Yo estoy intentando aprender Todo lo que La hora Vale Vete agachado Vete agachado Siempre agachado Y vete conmigo La hora Me pone 57 Me pone 57 Pero no veo más El reloj Son las 6 y 20 Yo pillo un reloj Por ahí No me pierdas la vista No, no, no Escucha Botón secundario Lo dejas apretado Eso El botón secundario De ratón Eso No, el botón secundario No haces Botón secundario de ratón Lo dejas apretado Sí Y ves que te sale Un círculo Como una raya Sí Si le das para adelante Ves hacia adelante Ah, vale Sí Y así ves si hay zombi cerca o no Vale Sí, o sea Que me falta Bueno, también lo de atacar Es ahí En el En el normal Vale, lo más importante Hay que recordar Que nuestra casa está ahí Vale La casa de la iglesia Porque hay otra manera De marcar Si tú consigues Un boli o un lápiz Sí Puedes marcar En el mapa Cual es tu casa Pero necesitas Un boli o un lápiz Esta casa está Al dios Chaval Ahí te habla Vienes, ¿no? No te veo Sí, sí, sí Estoy tras de ti Tú tranquilo Que al menos ¿Cuánto vale ese juego? Me están preguntando No sé cuánto vale Actualmente No recuerdo cuánto Pague yo por el juego Yo creo que lo cogí No lo cogí en Steam directamente No, yo no lo pillé en Steam Yo lo cogí fuera Sí, en Instagram Sí, justo Hubo una temporada ahí Que estuvo muchísimo más barato Madre mía, chicos Estoy vivo, ¿eh? Llevo una hora vivo ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira, mira Mira mi bailecito Yo llevo siete horas vivo Zombie aquí Me voy a cargar, ¿eh? Creo que no hay ninguno más cerca, ¿no? Vente para aquí, zombie Te recomiendo Cuando vayas a atacar Acercarte con la rueda En la cámara Vale, yo no tengo para atacar Toma con el skate ¿Te duele la cabeza, amiga? ¿Te duele la cabeza, no? ¡Mima! ¿A dónde llega la sangre? ¡Mima! ¡Qué bestia! Vale, voy a rasgar tela Todo Uy, rasgar tela Es importante Que cuando veas a alguien por ahí Le rasgue las telas Porque así tienes Por si te muerden Te puedes poner la tela Para cubrirte la herida Y no te mueres Mira, acércate al cuerpo de la tía Ves que arriba A la derecha Y te pone a coger todo ¿Lo ves? Sí Anillo ¿Ves que hay un reloj? Sí Póntelo Equipártelo en la mano izquierda O derecha Primaria No, primaria no Mano izquierda O mano izquierda O derecha Soltar Lo suelto Suéltalo Y ahora Cógelo y pon vestir Y no tienes la hora arriba Lo ves Lo ves Ahora Vestir Ah, vale Para eso es que ahora es Y ahora el reloj Ah, vale Tengo que mover la pantalla Esto Voy a ponerlo aquí Claro, es que ahora Si tengo la pantallita Por el medio Bueno, lo voy a dejar por aquí Que se ve El reloj No sé por qué me da Que te has ido Delante Hacia donde Estás en la casa Estás en esta de aquí Estás en esta de aquí Donde está el Ferrari, ¿no? Sí Ah, vale Te veo Escucha Un consejo Siempre que entres una casa Bebe Siempre que entres un cosa Aprovecha y bebe Porque si te pillan medio de Cuba Y no te viste antes Igual te mueres Vale ¿Me viste? Si te muerden los zombies Estás mal Si muerden Vale Después está guay Lavar todo La ropa El arma que tengas Todo Porque eso después Te puede Te puedes infectar Por culpa de eso ¿Sabes? Lavar A ti mismo Tanto a ti mismo Como a la ropa O los items que tengas Cuando estés Toda la ropa Vale Me encanta El movimiento que tiene Este juego me flipa ¿Cómo está hecho y todo? A ver Ahora Es cutreiro Pero está guapo Es un servidor Bueno Si quieres contarle tú Lo del servidor A la gente Si esto es un servidor De un colega Que es un servidor privado Pero público Quiero decir Privado En cuanto hay que meter el pase Y tal Pero es para quien quiera jugar Ya os contesto Si alguien quiere entrar Pues para adelante Vale A la izquierda tenemos zombies Cuidado Lo que yo no sé todavía Es como se abren los Por ejemplo Si yo quisiera abrir esto Puedo No puedo Viene un zombie Cuidado Aparte Estoy mirando ¿Puede está? Ven aquí compi Ven para aquí Que tengo un regalo Para ti A ver Toma Muerto Ah vale Voy a hacer lo que me dijiste ¿No? Si coge telas Y tal Rasgar tela Soga de tela Todas esas cosas Es coger todo Ah vale Es coger todo Esto tiene zapatos Cuidado que hay zombies Por ahí No te pares mucho Le quité todo Dice si se puede unir Si claro Vale Le paso Si nos metemos en una casa Le paso yo Si nos metemos en una casa Le paso yo el coge No me tome aquí en casa O sea Cuidado Está tan loro Cuidado ¿Qué es esto? ¿Estás aquí? Estoy en la casa Al lado Si Lolo Puta madre Que me parió Cuidado 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 Escapa Escapa Voy a ir por él Me cago Tigo Meta Cermulenta Echa a mí Rodéalo Toma 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 un poco de monopatín ¿Te muevo el skate o qué? Payaso Chao Es que lo único que puede Me ha salvado ¿Qué? A ver ¿Qué tiene este hombre? Botas militares Me lo quedo Vestir Píatelo Píatelo Guantes de cuero Vestir Clavos Coger Vale Voy a tener que deshacer de cosas aquí Anillo de oro Vale Voy a pasar un momento Lo que me pasa Vale Vigila ahí Porque como Vengan No, no Pero entra ¿Qué es el cabrón? Voy No te quesan Ni de coña LOL Hostia No me deja hablar Por el chat Cuidado Vale ¿Por qué no me deja hablar Por mi propio chat? Vale, quédate Quédate parado Quédate parado Guay, aquí hay un zombie dentro Joputa 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 ¿Por qué no me puedo hablar Por mi propio chat? Nen No sé Bueno, estás bloqueado Sí que estoy bloqueado Pero en el propio Joder, en el propio Qué asco Yo tenía guantes, ¿no? A ver Ahora sí Guantes de cuero, vale Entonces puedo recoger esto Quita los cristales rotos Vale Beber Lavar Manopla ¿Qué me vale esto? ¿Te pone alguna marca específica De si es mejor Que lo que tú tienes? Sí, claro Cada vez que le das encima De algo Te pone Las barritas Si está más lleno O tal O si es maturo ¿Qué pasa? Que no llevo camiseta ¿En serio? Parece que no llevo camiseta Tío Yo no quiero decir nada Pero Ah, camiseta De manga larga Sí Llevo reventado 14 zombies Y los boxers También Ahí tengo que lavar la ropa Me estoy lavando a mí mismo Lavando la ropa Estoy lavando todo El patinete Todo No te sé que al baño aún Cabrón Que me estoy desduchando Vale Está guapísimo este juego Me flipa Bueno, yo es la primera vez que puedo disfrutar de él Pero mola, bro Sí Está muy guapo Claro Es que este es el nivel El nivel Dios Vale Pero yo no sé jugar tampoco O sea Es pura intuición Vale, cerramos cortinas En realidad la casa de antes nos da igual Porque Porque tampoco tenemos nada O sea que No, me expulsó Así expulsó Type 12 ¿Por qué? No me lo creo Ay no Ay no Para, para Dime que me deja volver a entrar Igual yo voy a jugar Espérate Pásame a jatar ahora Ya donde me llegó No, ahora Madre mía ¿Qué le pasa a esto? No estoy entendiendo nada Yo acabo de alucinar con el streamlab, por favor No puedo hablar en mi propio directo Me pide registrarme Vale, por aquí deberías de estar apareciendo Lo bien que ibas, no, pero no pasó nada lejana Ahora vuelvo a salir Hostia, me acabo de acojonar, dije 8 y 40 ¿Qué pasa? Que estaba casi con el de la vida real Madre mía Puedo poner el chat por aquí Fuera Vale, voy a dejarlo aquí Si tengo que hablar con alguien No sabes cómo unirte A ver No sabes cómo unirte Tú tienes que poner arriba la IP El que juegas no es la primera vez Pero vamos No soy yo Esto es más perdido El que pasa es que es peor de algún tipo de error Arriba de todo Te va a poner IP, el puerto y la contraseña Que es caca, 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 caca Vale, estoy en el mismo sitio Estoy en el mismo sitio Vale, estamos juntos Hola Vale, vale, vale Puta madre Y después ya te pones el nombre Ya Yo voy a jugar, Sebastián Lima, aquí comida, vale Coger Yo tengo mucha mierda encima Voy a comer la mitad de las Cero la cortina Voy a comer la mitad de las patatas Si no hace ruido Cerramos todas las cortinas Y aquí no trae gris Cero la cortina Es la primera vez que estoy tanto tiempo Cabe, cinturón Vale, acá hay las nueve Cerramos esto La puerta Vasquero Vasquero es mojado Más o menos Pues si quieres jugar Este es un servidor privado Pero es abierto para quien quiera jugar O sea, hay que pasarte las movidas Aquí tienes Este que te quedó ahí muerto Vale, vamos a movernos Vamos a ir a casa al lado Vente Yo voy pegado a tu extranjero Tú vente Me voy a poner monopatía aquí Para que me toquen los huevos de ventana Vendemos a casa aquí al lado Vamos a ir a esta casa Oye, qué p... ¿Qué ha sido eso? Estaba hablando y escuché un pitido Eso fue un pájaro No sé Yo tengo un poco de sonido O sea, tengo el rollo de que soy... Tengo un poco de sordera El personaje Eso no escucho como escuchas tú Vale, cierra Vale Vale, ya le voy pillando un truco, eh Vente a todas las ventanas Las que tengan cortina Cierra la cortina Botón secundario Encima de la chisma Cerrar cortinas Cerrar cortinas No me deja cerrarla Desde aquí Cierra la ventana Te lo dejo hacer desde lejos, eh Ah, que tengo que apretar Botón secundario Encima de la ventana Y pon Cerrar cortinas No Cerrar cortinas Está en ro... A ver si me dejas de aquí Es que esa la cuestión Pero no nos la dejamos Ah, no No se puede acceder ahí Vale De nada Vale, a ver qué hay por aquí Tapo de cocina No hay una puta mierda Sumo Sumito Pírate Lo cojo, venga Pídele Tapo de cocina Uf, muy pesado Yo Yo tengo De... Eh Yo tengo de... 14 Tengo 10 36 Yo tengo De 14 Porque es de 4 Vale Te invito yo al mío Espera Eh Ah, espera, es verdad Vigilame un momento Por ahí, eh Que voy a invitar aquí Una persona al disco ¿Qué es lo que hace? Cinturón Complemento Voy a cerrar esto Belt 1 Usar Cinturón Belt 1 Belt 2 No entendí lo que voy a hacer Pero bueno Cinturón Vale, todo puesto Porque hace un frío Del copo Pues yo no tengo nada Para cenar Discutado A ver Mirad Ah, por favor Yo lo que quiero ver es Si me acuesto o me da error A ver Así expulsado Sí, cada vez que me acuesto Me da error Perfecto Las camas Solo quedan error Pero lo sabemos Ahora vuelvo a entrar Con saber Lo voy a gastar Gracias máquina Ayer Por tanto Están poniéndole cositas Aunque hay que ir poco a poco Vale Tengo que tener dos cacharros abiertos Porque esto va mal Yo no sé Ayer tuvo Streamlabs Que tuvo un fallo Descomunal Y ahora Funciona como le da la gana Cuando estés No avisas Es mucho bajísimo No me cambiaría No me cambiaría La configuración Sí, pero no estamos No estamos en mis servidores Estamos en una llamada privada Mira, yo Te dejo a ti No estás hablando de lejos ¿Qué pasó, Z? Yo te dejo a ti también invitado Dislike Te dejo a ti también invitado A mi servidor Porque ahí Creo que va a haber gente Que va a intentar entrar A hablar Te escucho de lejísimos Ah, pues yo no hice nada Ah, vale Ya está Está listo ¿Qué pasó? Se me reinició El El audio de los casos ¿Has probado el marco? No Lo probaré después Es que escucha, Josh Y me han invitado A un servidor de Minecraft Ah Que flipas Sí, pedí el Minecraft Lo desinstalé Y no tengo dinero Para poder ponerlo Pero no lo tienes Comprado No, 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 no Además La noticia es Que yo voy a No hace falta Tenerlo comprado Se consigue gratis Eh Ya Pero la cuestión Es que yo Lo tuve Sabes Yo lo tuve Piratas Como todo Dios El T-Loucher Pero lo quité Porque ya estaba Con los problemas Es que hay ¿Sabes? Y dije Mira Si lo compro Cuando tenga dinero Este juego Lo compré Me costó 11 euros Y es la primera vez Que estoy Jugando con él Es la primera vez Que estoy disfrutando De él Por las coñas Ok No te preocupes Porque yo Intento Ponerlo para que tal No te preocupes Por eso Vale A ver Nos vamos a salir ¿Eh? ¿Dónde? Vale Nos vamos a ir A la casa que hay aquí cerca Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a llevar las cortinas Quítale cortinas ¿Puedo quitarle yo la cortina a esta? Si puedes Pero tienes que poder llegar Mira Escucha Voy a tirar cosas en el suelo ¿Tú tienes sitio para coger cosas? Tengo de 11 11 de 14 De espacio Lo que voy a hacer es Si yo hago Si yo rasgo tela Me quita peso A ver Ah sí que me quita Vale vale Espera A ver si consigo Hacer una cosa aquí Esto lo voy a soltar Fuera Esto lo suelto Fuera Esto Lo suelto Tengo 13 calcetines Quitaré Espera Quédate con los que más te cundan De protección y esas cosas Y deja el resto Ah mira Cogí un líquido limpiador Ya voy a jugar Aislamiento Cinturón Cinturón Cacetines Mira tú Cuando miras tu inventario Si Todo lo que tiene punto rojo Abajo de todo Es lo que llevas vestido Si Lo que no Lo que no tenga punto rojo No lo estás usando Llevo Llevo Warmbot Carga de 0.24 Donde pongo el cinturón Perfecto Está Aislamiento No El aislamiento es mejor El mío Hostia Lo que yo voy necesitando Ya es una chaquetilla Vale Vente Vente conmigo Vamos Y las Es que claro La cuestión es que tengo cosas mojadas Y esto con tu dada Tú vente 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 Vamos a ir a seguir enfrente Vente Vente ¿Qué te pasa que te estás cayendo? Bueno Estoy aguantando Estoy aguantando Estamos bien Estamos bien Ahora mismo estamos bien Uy Levantaste la cabeza Algo Algo Viste No estoy mirando Por si hay zon muy cerca Que me quede un poco atrás Bueno Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Normalmente las clases van a estar cerradas O sea que hay que entrar por la ventana Abierta ¡Eh! ¡No! ¡Neno! ¡Neno! ¡Ahora! Deja que todo lo de falta Y ahora desde aquí puedo cerrar Acá de la atada Esto es buenísimo Coger Estoy atravesando muebles Sí Vale Vamos a ver el mapa Estamos aquí Vale Mira Cogemos esta casa como casa final ¿Vale? De momento Entonces Todo lo que tengas de peso Que te pese Que veas que no Que no es fundamental Lo dejas en la casa Vale Camisa formal Vale Entonces yo voy a dejar por aquí cosas Esto mojado Esto mojado Voy a quitar Lo que está mojado De momento yo voy a dejar aquí a lo loco Hable cartas Carne en la atada Lo voy a dejar aquí Pantalón Clavos Lo voy a dejar aquí Aislamiento Esa es de tela Un anillo ¿Para qué te vale el anillo? No sé No creo Creo que parada Va Vale Ya me estoy vaciando aquí a full Tengo un arma Eh ¿Qué decido hacer esta? ¿Cómo? Riverside 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 Dickey se ve de Minecraft Lo montan en el man Como una empresa OZM Va a estar muy top Lo está montando una empresa Y la hostia Va Chaqueta Claro Puedes ponerme la chaqueta por encima ¿No? Sí Pero ten cuidado Porque después llegará a tener mucho calor ¿Eh? Protección Temperatura Normal Tengo la temperatura normal Vale Ya coloqué aquí sábanas En la cortina ¡Pam! Vale Vale Necesito pantalones Porque el tío está O sea Vale La parte de arriba La tengo en azul Aislamiento Vale 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 Necesito algo de aislamiento ¿No? Cucha Voy a la casa de lado Quédate ahí Yo me quedo aquí Me voy a pelear con Es que necesito encontrar un Si encontrar un martir Y cosas de estas Puedo Hacer movidas Espérate Catarra Fuelle Máscara antipolvo Bueno Vamos a coger todo Y lo vamos a acumular En esa casa No pesa mucho esto ¿Vale? O sea Si estás en amarillo Ya estás en problemas ¿No? No lo sé O sea En la temperatura del cuerpo Estás en amarillo Tirando a rojo Ya es mano ¿No? Supongo Pues yo estoy en verde Y bien Hostia Aislamiento Canceló de rodillo Trinchador Trinchador No puedo usar de arma A ver Trinchador Vale Te voy a dar un arma Cuando vayas para ir Vale Hostia Lo que no hay es comida En ningún lado Estoy flipando Linterna de mano Mochila Vamos Equipar en la espalda No Una pila Que nos va a ir de lujo Y una linterna de mano La he liado Loco ¿Qué acabo de hacer? Buah Tengo una puta linterna Qué guapo Chaval ¿Qué acabo de hacer? Pues nada De momento Lo voy a dejar así Oceta Ya miraré De momento Me voy a dejar así Total Mordisco Qué guapo Lo de linterna Tío Qué pro Chaval ¿Estás andando por ahí Por fuera? Sí Va Se te escucha Voy con la linterna Qué guapo Chaval Mira 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 Cojón Ahora llevo 8,7 No me trasfieras Todo ¿A dónde te estás Trasvidiendo? Tengo que tener cuidado Porque esto Trasfiere todo A lo que está pegado De que nada Este juego Es pura Super event Este juego Ya me estoy dando Eh Ya me estoy dando cuenta De que es verdad Que Pero tengo problemas De aislamiento Tengo de más Eso está bien Respuesta de calor Y temperatura Escucha Te metí cosas ahí Uy Porque tengo temperatura Demasiado caliente Estoy demasiado caliente Es que ahora pone que Ahora pone que Coger temperatura Claro Moverme también Tengo que pensar Que va a hacer Más calor Vale Si yo estoy Me batía ahí A oscuras De la putada Es que Bueno Tengo que meter Si quieres Yo aquí Ahora si me estoy Perdiendo Mira Escucha Si Aquí en estos muebles Entra Y ves que hay uno Que pone que tiene Abre cartas Cacerola Clavos Ese que es el primero De aquí Si Hostia Vale Píllate Píllate Que puedes usar Espérate Minterna Minterna de manos Retrales Pam pam Vale El abre cartas Por ejemplo Si lo pones como Equipar primaria Ya tienes arma Puedes atacar con eso Vale Y la cacerola Y la cacerola también Seguramente Me va a Capaz También La cacerola También vale Estoy entrando Lo único Es el disco ¿Qué pasó? Bueno Tú Compañero Métete Y ya está A ver Vale Escucha Abre el mapa Abro el mapa Vale Ves que hay una Que hacia nuestra derecha Hay una casa verde Sí Vamos a ir ahí Vale Tú no estás cansado Ni nada ¿No? Yo No tienes ningún circulito La derecha Agua Pues vete al baño Corre Vete al baño Aquí no puedo beber Aquí ¿Cuál es el baño? No veo Esta puerta Esta puerta Esta Si te enfoco ¿Yo lo ves? Minterna Malamente Pero sí Vale Una cosa ¿Cómo hablo con vosotros? Me pregunta El compañero Que se mete en Discord Si quieres Vale ¿Y cómo lo meto? El juego teóricamente Tiene un botón también Que si lo pones Hablas con la peña Le voy a subir el rango Vale Eh ¿Lo puedo unir yo a él? Aquí a la llamada Sí Si te añade como amigo Sí Amigo mío Porque está en el servidor Ahora mismo Menudo nombre tiene Espera Que te paso el nombre de él Si sé cómo se pasa De él Del perfil ¿Y cómo es el número? Compañero Pasa por aquí Por el directo Tu nombre Tú Nick Que me pone Información de usuarios Claro Si tú haces eso Me voy a mover hasta allí Sí Es que yo aquí No puedo mover mucho A ver ¿Qué pasa si no me pasa nada? A ver A ver Vale, mira, te paso el nombre del compañero, si quieres. Voy a leveraging. Ustedes botas son buenísimas, chaval, vestir. Vale, a ver compañero, vente para acá A ver dónde estás Varillas para ti de campaña, ¿para qué coño quieres? Te mando una solicitud Aslaca Aslaca Pones cada nombre Vale, vengo con las botas para ti Las tengo aquí que son buenísimas Y ya estoy petado Me cago en su puta madre Bueno, yo creo que puedo llegar ahí Por aquí, cucharas, Storm, Ronen O no me lo creo, ¿qué dices? No puede ser Te han matado No, 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 que acabo de ver una cosa aquí Espérate ¿Dónde se fue? ¿Dónde? Vale Eh, me seguís escuchando, ¿no? Vale, ya tenemos llamada con él, eh Si quieres Vale Nos pasamos a ellos Venga Ahí, ahí, ahí Me encontraste Hola, buenas No sé Ahora nos encontraste a los dos Ay ¿Eh? Ya nos encontraste bien a los dos No estaría mal Un cubo de pollo gigante ¿Qué? ¿Un cubo yo? Cuchillo de mantequilla Quechua y tenedor ¿Ya estás dentro del servidor? Sí, sí, yo estoy dentro Lo que pasa es que ahora para encontraros Pues... ¿Y en qué zona estás? Estoy en Riverside Pero lo que no sé es dónde Si arriba ya lo sé, pero dónde Vale Eh... ¿Qué estás viendo? Ah, si está el mapa descubierto Ah, vale Claro, claro Vale, vale Eh, pues... Y había Niebla al principio, eh Claro, estoy viendo por el directo Pero no sé dónde estás, ¿no? Aparece tu punto rojo, ¿no? Sí, 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 mira, mira Tienes que estar muy cerca Tienes que estar cerca El punto rojo está Arriba Ahora En la zona esa separada Sí, sí, sí ¡Eh, zombis! Estáis a tomar por culo Pero bueno No hay zombis aquí, eh Voy para ahí, voy para ahí Tranquila Pero es que no veo La puta es que no veo No veo nada No sabes ¿Eh? Si puedes Abre una ventana Y sal corriendo hacia el edificio Veré que te dije yo Sí, pero no veo No veo nada Porque está oscurísimo Vale, os meto ya Nosotros estábamos en la parte de arriba de todo ya Ya, ya, ya Para llegar ahí Espérate Es que yo antes aparecí varias veces Pero no Al final aparecí En la zona donde estaba El compañero Sí Bueno, yo ya llegaré Con paciencia y con saliva Ahí sí puedo Pero entonces Tengo como 20 zombis delante Esa es la cosa Ya, eso va a pasar un rato Yo no veo ningún zombi aquí, eh No sé A mí me escuchaste Ya, pero eso no quiere decir Que es tendente Eso es tú, ¿no? Sí Es que no Ah, vale No se puede hacer de día Madre mía Cuando pasen las horas, sí Ya, ya, ya Por eso lo digo Que yo aquí no me puedo mover mucho Porque no veo una Vale, mira En el contenedor En el contenedor ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Vestir Tiene unas botas militares Y no sabía Una pregunta ¿Por qué el personaje habla solo? ¿Está hablando solo? Está ahí Oh, oh Tiene que haber algo que hacer Ah Ah, tengo hambre Tengo hambre Vamos a comer Hostia, lo tengo Tienes comida Te estoy dejando comida ahí, eh Hostia, vaya pedazo Camión No me lo creo Una hamburguesa Un cachorro Una hamburguesa podrida ¿Cómo funciona esto? Versión a tap Buah, qué guapo Lo acabo de encontrar Paquete de barros de luminos Acabo de encontrar Un puto Eh Un puto No ¿Qué dices? ¿Qué acabas de hacer? Un seco de dormir Para dormir donde quiera Para descansar No sé qué acabas de hacer Colocar ítem ¿Qué coloque ítem? Para ver La mitad ¿Dónde? Un tome gilipollas Comer la mitad Oye, no habrá zombies Que corren, ¿no? Porque me ha venido Sí Que me ha venido Un poquito rápido Pero no corre más que tú, eh Ah, vale Menos mal Vale, esto no se puede dividir De alguna manera ¿Qué pasa, Horus? Bueno, si yo estoy vivo Desde hace Hora y media Bueno, hora y media no Ole, media hora o más Yo llevo 13 Yo llevo 13 horas de juego Yo 14 zombies muertos Yo ninguno Yo llevo 7 Pero ¿cómo puede ser que matéis a la gente? Yo no entiendo Abajo, abajo Abajo Ahora, ahora, ahora llego Ahora llego para allí ¿Cómo un abajo? O sea, yo estoy en el pueblo abajo O sea, sigue ese río hacia abajo Estoy por ahí Pero ya llegaré ¿Dónde hay una L abajo? Sí, hay como una L verde ¿Sabes? Una L verde ahí al lado estoy Una ¿Dónde están los colores? Que montón de colores ¿Ves el edificio verde? Que es como una L al revés Sí Pues ahí estoy yo Pegándome con 20 zombies Ah, estás ahí al lado Pues vete corriendo para aquí Vete corriendo Pasa a los zombies No, no Ya me ha estado 8 Escucha Escucha Dígame Si vas a la general de arriba A la general gorda Que tienes arriba Sí Vente hasta la general Andando hacia nosotros Y te voy a buscar yo Ok Vale Bueno, yo también voy a salir contigo Más mal Más malo sea Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí Quédate porque no tienes Ni internet, no ves nada Es que no veo nada Yo es que no veo nada Es que yo no puedo ¿Cómo voy a...? Tengo un teléfono Por si tengo que llamar a alguien Y tengo un problema Llama, llama a la guardia civil A ver si hace algo Estamos aquí con un apocalipsis Vas por la gorda, ¿no? Sí, por la... Espera Ahora te veo Sí, por la gorda Eso es Voy a subirnos para arriba Hay un edificio azul ya Aparece aquí De minimap azul Creo que es la comisaría Temperatura ¿Tienes un edificio azul? En el mapa, sí ¿Tú vas por la general, no? Por la grande Por la grande, sí Por la de arriba La que está más cerca del río Esto es un cuñazo Aislamiento bajo Es que es que me ponga Para aislarme más Es que ya estamos sin luz Eso es una putada Aislamiento Esto no aíslo, no miedo Pues yo lo que veo ¿Tú qué estás? ¿En el edificio azul? No, estoy yendo hacia ti Por la garcía general Por la gorda Tú estabas en una L verde, ¿no? Sí, pero ya la ha pasado Ahora estoy al lado Del edificio azul Este del cuartel Del policía Pero ahora no me con más zombies ¿A la derecha? Sí, arriba Sí, a la derecha Estoy al lado ¿Estás al lado del edificio azul? Teóricamente, sí Pues yo estoy aquí también ¿La estación de policía? Te veo ¿Me ves? ¿Eh? No, no te veo ¿No ves la linterna? Ah, sí, sí ¡Hostia! Vale, vale, vale Pues vamos Estoy un poco chetado ya Tengo cosas por ahí Sudadera a cuadro rojo oscuro Nada, espero más Nada Pantalón holgado Este sí me vale Vestir Usar capucha Pero aquí hay un montón de mods ¿No? Está petado de mods Petado Sí, sí Ya has visto un camión Que lo quiero Vale, a ver Cuadro vacío Voy a beber Lo primero Sí, eso sí Es importante Si pillamos una botella de energía La vaciamos y ya tenemos agua Pero... Hostia, mira Comerciar con Iceland Puedo negociar contigo Que guapos A ver, el pavo que hizo el servidor, que es un colega, controla a Mogollon de Prodigson Boy Sí, yo controlo poco, pero no tanto, joder Yo, más o menos Aquí no hay nada, vale Pues vamos a junto a este Vente Hola Yo estoy vivo, eh Que ya es bastante Sí, sí, sí Dispusador de agua Voy a lavar todas las ropas Pero déjame lavar Para ir bien limpitos Yo con la llave inglesa que los fundo a todos ¿A qué vas a hacer de día, por favor? Yo voy con un skate Son las dos y media, eh Todavía de mañana Ya, ya, ya Me estoy dando cuenta Perfecto Lávate a ti mismo, acuérdate Sí, sí Porque te puedes infectar Ah, ¿te puedes infectar solo por estar sucio? Claro, si estás mucho tiempo sucio Con la ropa muy sucia Te puedes infectar Me estoy lavando en el váter Por favor A ver, este juego está con dificultad alta, eh O sea, no está No está vanila Creo Ya veo, ya Creo que lo tocarán para que tengamos dificultad Vale Me estoy lavando ¿Pues hay PvP? O sea, si yo Yo sí te puedo dar sin querer Pero no puedes matar porque sí Ya, ya, pero digo O sea, imagínate que estoy con un arma Y estamos pegando tiros a unos zombies ¿Te puedo dar sin querer? Para saber yo Sí, 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 me puedes matar Me puedes matar Vale, vale, para saber yo Oh, tengo hambre otra vez Me cago en la Vale, tengo una botella de agua aquí La voy a llenar Vale, vamos Vamos Y si bebo Y si bebo Me quita el hambre Pumbo Hambre menos dos Yo te sigo Yo te sigo Tú me sigues Escucha, vete delante mía Porque voy con la tarde y te veo Hambre Vale, voy a comer A ti te ilumina mi interna No, yo no veo nada La verdad Ves un poquito diferente Pero Yo tu interna no la veo Y es que veo a saco Hace mucho calor Hostia, que el personaje habla No me ves Yo a ti sí te veo O sea, yo veo Pero lo poco que veo yo Lo que no veo Es lo que tú iluminas ¿Sabes? Vale, pues vente Voy, voy, voy Yo te sigo Hasta el fin del mundo Tengo armas Menopatí Tengo de todo aquí Vamos a ir aquí un momento Burgers Aquí tiene la comida Sí Yo antesito comida Investigar Zona ¿Qué es eso? Joder, se ha roto Me cago Leña Porco Cuidado, no entres en una rota Que te cortas Y la jodís Ya sé, ya sé Aquí va el modo Puedes quitar los cristales Ya sé, lo sé ¿Dónde estás? Pero al quitarlos te puedes cortar Estoy dando vueltas para ver Por donde entrar Hay una puerta A ver, de aquí Está bien Sí Pero si los quitas con un arma de mano No te cortas Nunca No hay nada aquí, ¿no? Creo que he descubierto aquí antes No hay nada Vente, vente Vente, porque creo que tenemos que comer en casa Yo anoté Yo tuve que comer Y aquí Ah, mira, ahora sí veo lo que iluminas ¿Tienes? Ahora sí Sí Ah, no, no, era una ilusión No, era lo que veía yo Ocho Me debería bien Para distraerme Ah, yo tenía una revista, ¿no? Este calor me da sed Vale Lo tengo aquí Botella vacía Botella vacía Como si yo la llené Joder ¿What? Sería pequeño Yo estoy muy perdido Vale, vente Lleva, vamos Quiero salir de aquí Podría ir a por un poco de agua Necesito beber Vale Yo es que tengo un líquido limpiador Pero es que no se pase Vale, estamos en esta casa Vale, vale Hola Es mi casa Hola Let's go Hola Hola Uy Vale, perfecto Mucha comida no hay, ¿eh? El dispensador de agua que hemos visto antes Y traerlo para aquí Si esta va a ser nuestra base El dispensador de agua Mira, en la primera escena en la que estoy yo ¿Me ves? Sí En esta primera tienes botas y cosas Ah, longboss Eso son botas Son botas, eso tiene bastante aislante Teléfono, carne Pues entonces Lo que pasa es que estamos jodidos, ¿eh? Va a ver que ir a buscar comida Pero ya Sí, sí, sí Aislamiento Voy por aquí He hecho una ronda alrededor Pero vamos juntos Porque si no El que yo tengo el borbú Vale Voy a intentar vertir una, ¿no? Sí, sí, sí Por ahora estoy Vale, voy a dejar esto aquí Con el contenedor Con el contenedor Voy 7-12 Carga reatada Va, va Alto Vale, vamos a mirar ¿Para dónde vamos? Eh, aislamiento alto Aquí Eso está muy bien, ¿no? Sí, eso es bueno Ahora es que estoy a tope Yo miría donde estabas tú Sí En esas casas marrones Que hay al lado Vamos Yo voy a entrar ¡Oh! Vale, pues vamos todos, va Vamos todos Alamos puerta Y vamos Venga, vamos Yo veo muy poquito, ¿eh? Vete agachado corriendo No vayas de pie Vete, agáchate Y vamos Y ahí puedes correr Con el shift Vale Vamos a ir a la general Para no perder La primera vez que juego con mocha Vamos a ir a la carretera general La voy a poner con la patina en la mano No va a ser que se liga Yo me he perdido ya ¿Dónde estás? Ah, iré Vas delante mía Te metiste el arqueado De todas formas Iros a la carretera general A la gorda Sí Y ahí nos vemos Está guapísimo este juego Está guapo, sí, sí, está muy guapo Vale, os veo ¿Me veis? Te vemos Vale, pues vamos, seguimos Vamos, vamos, vamos Vale, aquí no veo nada En la zona esa En la verde había, pero Bueno, zombies Ya te digo yo Que he matado como Yo he matado ocho en una tirada Y había otros 20 Donde estaba la L verde esta Sí Hay un montón Vale, aquí ya veis que hay casas aquí abajo Sí Vamos a limpiar esas Vamos a ir limpiando ¿Qué es esto? Calor desagradable Tengo mucho calor Yo también Pero eso no pasa nada Cuando dejas de correr y así Ya se te quita Zombies Suena a zombies, eh Detrás Oh, aquí se ve algo Gracias Pues si está todo vacío Aquí no hay nada Hostia, aquí hay mapas a dolor De todos los sitios Vale, pero para qué lo quiero ver Viene un zombie ¿Dónde? No sé Lo escucho fuera, está No lo veo No tengo ángulo para verlo Pero cuántas veces hay en este cerro Si no hay nada Está todo limpio No, madre que los pariós Venga, seguimos Hay un zombie aquí Me voy a cargar Vale, sí, en la ventana En la ventana Lo reviento Lo reviento Dale, dale ahí Dale ahí Vale, muerto Collar de pata con diamante Zapato Sujetador ¡Hala! Más bajo Aquí, aquí Limpiamos a estos Matamos a estos ¿Dónde están? Entre dos Son cinco solo Son muchísimos, cabrón Si son todos los cinco Entre dos Mira, lo reviento Ya me ha mordido a uno ¿Están mordido? Me matan Me matan Me he echado para atrás No No Pero déjame correr ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, tengo que volver a casa A mí me acaban de morder Necesito ropa, tío A ver Ve a tía de antes Esta tía una mochila, eh ¿Qué? Esta tía tiene una mochila Este zombie Todo Todo, todo Gracias Sí, pero para pelear Para darles Tengo que apuntar Con el ratón Mierda, tío Mierda Estoy sangrando muchísimo, tío Yo también Ah, pues a mí no me han tocado Sí, pues tengo un serio problema ¿Dónde estáis? Tengo mochila escolar, eh Yo también tengo mochila Esto de puta madre Estoy viendo de puta madre Me da cosillas ¿Estáis volviendo a la misma casa de antes? No, yo estoy intentando curarme Yo estoy matando aquí a... Vale, esto fuera Es que tomo yo Muertos No me deja aplicar las movilas ¿Qué pasa? ¡No! No me deja, tío Ahí estás aquí ¿Qué es para curar? Te vi, te vi, te vi Aquí, cabrón Aquí está ¿Con qué te curas? ¿Con soga de tela? ¿O con tela? No, no Con retales de tela Soga de tela no Tienes que rasgar tela No hacer soga de tela Vale, vale, está bien Listo Era por eso ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me mataron! ¡No! Tengo un serio problema Es que se me soltó todo Muerto Morí No me jodas Por pararme, tío ¡Chavales! Estoy a la vuestra, eh Sí, sí, sí Ahora te mato y cojo otras cosas Y luego te las doy Ahí voy Mátame, mátame Ya estoy, ya estoy Ya estoy A mí no me han tocado Pues yo no sé cómo voy a Tú lo que tienes que buscar es un arma de mal Un yo qué sé Me cago en su puta madre por pararme ahí, tío Hostia, puta Si te tenía este toro Bueno, te lo guardo, eh Guardo, guardo Lo guardo aquí Calcetines, ¿cómo haces? Rasgar tela Sí, rasgar tela, eso es Es que rasgar ¡Ay! No, 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 no Y ahora como me, ahora como me, me curo Ya se cura solo con rasgar tela No, encima de la herida Le das clic derecho y te haces, te vendas El chilo no, pues yo Pero no sé dónde estoy ¡No, la puta madre! Para la verdad estoy Que no me puedo hacer Ahora me estoy perdiendo con eso ¿Dónde me curo? ¿Dónde? ¡Salud! Bueno, chaval, si veis dónde acabo de salir No, 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 no ¡Ay, ay, 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 ay! Que no sé dónde tengo que poner protección Me acabo de romper un hueso Tienes que dar al corazón arriba Al corazón A la izquierda Y encima de lo que te ponga Botón secundario Vale Ahí está, dale a entenderla, eso es Pues no corras que si no lo cancelas La mochilón no la puedo llevar Estoy yendo hasta ahí, quedaos ahí, quedaos ahí Bueno, cuídate ahí, espero llegar hasta ahí ¡Ey, la puta madre que te parió! Que se haga de día, eso lo que quiero yo Yo ya lo quería Yo ya aguanté once horas vivo Joder No tengo nada con que atacar a esta gente Le puedo tirar una bota en la cabeza Tío, que no Soltar, favorito, colocar, no sé qué La bota energía, let's go La desesperación Hemorragia Pero no puedo curarme No, curar no, o sea, se te va curando Sí, pero tengo una hemorragia Y no puedo curar Antebrazo izquierdo Madre mía, se te ha tomado por culísimo ¡Ay, la puta! ¿Qué es? Son las cinco Cinco clavao Vale, ya van, van, es un plopo Hostia, lo que viene aquí, pero que... ¿Has montado una fiesta? Madre mía, qué fiesta La madre, son Ven aquí ¿Dónde estás, Neno? Yo sigo estando en el edificio de ese verde Ahorro ¡Ay! ¡Nooo! Y ahora me ponen música épica De fondo, no puede ser Palma, contundente o más uno? ¡Vos sí, contundente! Yo sé que soy contundente ¡Ah, con Dios! ¡Ah! ¡Qué pistola es esta! ¡Qué guapo! ¡Neno, que hay quien! ¡Espera! ¡El patín! ¡El patín! ¡Quiero mi patín! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Estoy yo! ¡Ven aquí! ¡Deja de estar agachado! ¡Que ya te han visto! ¡Vuelve aquí! Este juego penaliza mucho calarte de retorno Vale, pero no veo ¿Por qué? ¿Por qué no veo nada? ¡No! ¡Lo acabas de morder! ¡Ah! ¿Por qué no veo? No veo mis cosas ¡Ven donde estoy! ¡Ven donde estoy! ¿Dónde estás? ¡Lagazo! ¡Aquí estás! Vale, hice la meta del camino, ¿eh? Más o menos Estoy aquí haciendo una limpieza 26 Llevo ya 27 ¡Joder! ¡Pero no tengo nada en el inventario! ¿Por qué no tengo nada en el inventario? ¿Cómo que no tienes nada? ¿Lo habrás tirado? No puede ser que lo hayas tirado Mmm... Yo no... No, es que no estás mirando en tu inventario Mira la parte de arriba Donde está la cajita Con la flecha hacia arriba La cajita con la flecha hacia arriba ¡Le vas! En la cajita ¡Le doy en la cajita! ¡Escopadlo, payaso! ¡Le estoy dando aquí! ¡Payaso! ¡Ay! ¡En la cajita! ¡Vale! A ver Ahí tienes las cosas ¿Ves? ¡No! Y ahora me levanto ¿Has muerto? Ahí, ese soy yo Pues morí bien muerto Que no me... Morí bien muerto Que no me levanté Bueno, venís para aquí Cogéis nuestras casas ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto llevo con el juego? Es que yo estoy en camino Pero... Yo voy a llamar En la hamburguesería Que me traiga una mujer Pero tenéis que esperar a que llegue Vale, vale Voy a llamar Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Yo... Te pido perdón Por la salsa marina O sea... Marina la esta Me la va a comer Que tengo hambre Ahí está Vean rico Vale, es que yo no sé dónde está Mapa Yo tengo otras cosas Si vienes para aquí Te digo dónde está tu mochila Y todo Que ya está todo limpio Estoy yendo para ahí Lo que pasa es que estoy ya Con esfuerzo moderado Bueno, mientras haya moderado todavía Hasta que no sea el esfuerzo de este Todavía no estás cansado Aquí, según el entrevisto No hace falta dormir, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Joder, tío, ahora no Y no me sale una nueva Y si hay solo luz Bueno, aquí hay zombies ya, ¿eh? Si vienes a la gasolinera no hay Los que traigan los mato y ya está Llevo corriendo desde hace Tres horas, espérate No sé ni cómo es capaz de correr Vale, estoy Más o menos cerca, espérate Ay, aquí hay tres, espérate Que lo voy a matar Vénganse Espera, dame un segundo Que va a silenciarme aquí Ok Vale Están muertos Vale, estoy subiendo por la general Pero por abajo Vale Aquí Zombie Lo que no cojo es Hostia, 80% de daño de esfuerzo Ahora estoy que tocando Controlando Sí, vete andando Sí, eso ¿Andando se te quita? Andando no se te quita Pero lo que no hace es subir O sea Tienes que intentar Y no correr todo el rato Ya, la movida es que ahora Me están viendo zombies Intenta perderlos Entrando en una casa Y saliendo por la otra ventana Eso es lo que hago yo Por una esquina justo Empieres a correr Yo siempre voy andando Hasta que encuentro un sitio Donde puedo perderlos Porque andando no te pillan Los rápidos, sí Ah, bueno Aquí hay rápidos, es verdad Bueno, los rápidos Pues esos habrá que matarlos Voy a intentar rapiñar Por alguna casa por aquí A ver qué hay Y suele haber mucha gente De este server Es que ha abierto ayer ¿Ha abierto ayer? Hostia Pues eso mola Entra ahora, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo que me parece raro Es que las gasolineras Y eso estén vacías Porque está en modo complicado Joder Que no haya luz En plaga full Está todo cerrado Con la madre que me pare Pues estoy utilizando noticias No puedo correr O sea, si me pillan Estoy muerto Zombies que corren No hay luz No hay agua Y escucho un zombie Muy cerca Por el tiempo Ahora que estoy llegando Me sale un susto Uno que corre Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Te mueras ya Vale, una casita aquí A ver, por favor Dime que está vacía De zombies Está vacía de zombies Perfecto De la ventana Si me dices dónde estás Le quieres te ayudo Voy para allá Vale, estoy Vale, estoy Te digo Estoy Eh, sigues la general Hacia donde veníamos nosotros Sí Esa es donde vivimos nosotros En las tres casitas esas Sí Vale Si sigues la general Ves que antes de la curva Hay una calle que baja Antes de la curva Ah, sí Sí, claro Y hay una casa verde Dos pequeñitas verdes Y una amarilla Sí, ahí estás Estoy en la amarilla Voy para allá No voy a ir rondando No me vuelvo a parar Como ahora Ni de coña O sea, la última vez Bueno, tranquilo Acabo con toda la botella de ron Me voy a poner a beber aquí Ya que estamos La mochila A ver si te la puedo llevar Espera, voy a intentar llevar Escucha Eso desaparece Si me alejo No, yo Que yo sepa Por lo menos en el vanilla Pau, que hay alcohol aquí a morir Botea de cerveza Botea de bourbon Ginebra Venga, lo cojo A ver Por eso te da sueño, eh Ya, pero bueno Algún día tenemos que irnos Una cogorza aquí A ver cómo está el mundo Vino blanco Copa Vino blanco Lo sigo vivo aquí, aguantando Vale, es que a mí no me Acabo de De llamar y en 20 minutos Me traen la cena Tengo que mirar Donde hubo las cosas Para Ay, Dios mío Eh, pero es la primera vez Que aguanto mucho tiempo Vivo ¿Qué vas a cenar? Hamburguesa Porque ahora 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 El jueves es de hamburguesa A mí no te me la quita El jueves es de hamburguesa El jueves es de hamburguesa Si me quedo parado Recupero El esfuerzo Tienes que No, tienes que descansar Busca una cena Vale, voy a buscar Descansar Y ya está Y recuperas el esfuerzo ¿Puedes seguir ahí? Eh, voy a hacer una cosa Espera Voy a hacer una cosa Pongo un momento Tú directo Para que se vea De fondo Y así por lo menos No fallo, ¿sabes? Vale, estoy descansando ya Ya hay zombies No se recupera Recuperas el esfuerzo Hostia Pero te arda muchísimo Eh No es toda la barra, eh No te creas que es toda la barra Eh Antes de que llegue la barra al tope Normalmente ya está descansado Pues ya estoy descansando Vale, te tengo aquí Mochila escolar Oye, igual mola a vivir En una En un bar, eh Sí, este bar yo tuve de base una vez Está bien Lo que pasa es que está lejos De todo Vale, buen momento por eso Saluda a la cámara Saluda Hola El mejor sitio para vivir Si lo haces bien Es Luisville ¿Luisville? Sí, porque en Luisville Habrás jodido Porque es donde más zombies hay Y toda la vaina esa Pero Si te haces una base bien Y te preparas bien Es donde más cosas hay Lo tienes todo al lado Pues ahora queda el caño ¿O qué? Sí, lo que pasa es que en Luisville No puedes aparecer En Luisville hay que ir Y es jodido Porque hay que pasar la base militar Y todo Y la pasas putas Y aquí hay zombies que corren Todavía peor Joder, para aquí ¿Estás en camino o qué? Estoy yendo para allá Vale, yo ya recuperé Aquí hay una puta Harley Tío, qué guapa Qué guapa ¿Te queda de todo? Me voy a las verdes de arriba ¿Vale? Ok Ah, espera Creo que estoy mal Hostia, aquí me voy a un de peña Me cago en su puta madre Yo estoy en las verdes de arriba ya Hoy no te veo No, bueno, sí Ahora me vas a ver Te veo, te veo Aquí me ves Vale, llévame donde estaba yo antes Vale Vamos a abrir esto primero A ver si hay comida o algo O sea, que matamos a estos Que no molesten Sobre todo esta que viene corriendo En acelerar Tú vete matando Yo veo si hay comida aquí Ok Refresco Que caigas Coger Vaya, esto es neto ya Te encuentras comiado un poco, porfa Estoy ahí ya con hambre Vale Con hambre no pego tanto Ya he vuelto por aquí Ahora cuando me llamen ya está ¿Qué está? Oh, a ver dónde estás Estoy mirando aquí dónde estás, eh Tenemos un problema grande Se me ha roto el arma Pues escapa Sí Ahora ya no puedo hacer más Sin llave inglesa Estamos jodidos Hostia, si hay cita aislate Sí, me arreglo Pues yo Perdí un montón de cosas Por el medio del camino Vale, vamos hasta arriba, eh Yo estaré un poco más Y ya, eh Digo esto en un rato A ver Yo es la primera vez Que juego ¿Sabes? Que juego tan largo Entendido Espera Hostia, aquí hay mucho zombie Me encanta la cara de zombie Allá arriba Vámonos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Yo creo que por hoy Creo que me llegó, eh Creo que por hoy Yo hasta las Doce de noche Me estaré Sí, yo hasta las doce También más o menos estaré Pues igual antes Pero bueno Vale, ya me he hasta Donde estaba Sí, sí, vamos Mira, yo me voy a crear Un personaje Vamos, ya, lento Ahora se me ha perdido Si puedo No, no me va a dejar Crear un personaje Espera, te doy tus cosas Si las coges Te las dejo en el suelo Venga Tengo Tengo Todas vistiendo Y todo eso Lo que tú tenías Y luego la mochila La coges ahí Que está ahí Que no me deja Ahora sí Freedom Pack Lo es Jeans Le voy a poner Le voy a poner aleatorio A ver que me dais Oh, si Este es carne enlatada Ladrón Rackity Ponte las botas Y eso Que las botas están Tón de puta madre Lo que necesitamos Es un arma O algo Para pegar Porque así Estamos Gastar energías No, lo que me falta Es la mochila Sí, la mochila está ahí Vamos, pero ahora Vale, esto lo voy a dejar aquí Camisetas Vamos, va Eso lo dejo ahí Pantalón largo ¿No te vas a poner? Por si acaso Hostia, el pantalón largo Jeans Ah, no Si tengo tu mochila Hostia Aquí está Mira Pero tú no tenías una mochila Ah, tú tienes dos mochilas La tuya y la mía Vale Voy a dejar el personaje hecho Y si en otro momento Me puedo meter ¿Sabes? Vale Entonces Lo que metes en la mochila Cuenta como peso total No Es O es peso de mochila No, pero también influye en ti O sea No te subes lo mismo Que sería O sea Si pesa un kilo Si lo llevas en la mochila Creo que es un cuarto De lo que pesaría Vale Voy a deshacerme del alcohol Porque total Algo así No, el alcohol no hace falta Lo único Las botellas de Bourbon Las puedes vaciar La botella de Bourbon Que tiene mucha capacidad Y la puedes llenar de agua Y así te olvidas del agua Durante mucho tiempo Tengo botellas de agua De la forma Sí Por la botella de agua Lleva O sea, tiene menos capacidad Ah, desinfecta también Tela, eh Ah, mira Qué guapo Pues bien Yo lo utilizo para desinfectar Yo no sabía Mira Botella vacía Coger La de Bourbon Tiene más capacidad Si la llenas de agua Te dura más Vale Mejor La que tengo yo Pues nada Hay que buscar Qué hacer Eh, hay que buscar Primero arma Bueno Error Si quieres hachas Hachas Mira, yo perdí Mi puto skate Tío Qué putado Lo tenía yo Y lo he perdido también Vamos a las casas Estas de abajo A ver si Espera, espera Por aquí Es casco urbano Ah, mira Estoy en las casas De al lado Lo dije Ya quedo aquí Vale O sea, si salgo De aquí Una mochina escolar Aquí Mochila ya tengo Yo también Nada Nada interesante Lo que sí Tengo algo de aquí ahora Tela ya tengo Tela esterilizada Tengo dos Vale Tengo nueve Retales de tela Vamos a estas casas Intentamos pegar Alguna arma O algo A ver si te encaraje Vale Ahora voy a mirar Cómo jugáis vosotros Tienes mochita puerta de fondo Bueno, tampoco hay problema Quiero salir de aquí Ahí zombies Cuidado Intenta que no te vean Porque si nos vean Si me creas en el juego A ver si nos pierden Por el bosque Joder, es que aquí no hay garajes Este barrio es una mierda Dice que quiero imparcial Cuando sea un martillo Algo Una llave de tubo Una llave inglesa Sí, sí, ese Un tubo metálico Algo Es que eso vale para pegar Esa arma contundente es la hostia Y las tonfas ya Aquí no hay nada Aquí hay solo para comer Es que no hay comida En ningún lado Es una locura esto No hay nada Es que no hay nada Ahora os miro un poco Que también quiero saber yo Cómo lo hacéis Vale, esta casa de aquí Esto es nuevo Sí, esta sí Está mejor Mira los maleteros De los coches también Que suele haber cosas ¿Cómo miran los maleteros? ¿Cómo se hace? Le das a la E Como abrir la puerta Ya, pero a mí normalmente Siempre está cerrado Entras al coche Y lo abres Desde el coche Me acaba de petar ¿Suspeto o no? Sí, sí que estás petando Petó varias veces Pues al lado del edificio Ese verde ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde estás tú ahora? Dislike Eh Bueno, donde estaba la Dejé todo tirado allí ¿Me morí? ¿O no? No sé lo que hice ya Ah, ¿ya estás tú en nuestra casa? Pero bueno Teneales Ahora ya Ya voy Ya voy entendiendo ¿Cuántas veces te ha parecido Muerto ahí? No puedes ver más Uf ¿Qué onda gasolina? Esto no es bien Bolígrafo rojo Perfecto, tío Lo está buscando Bolígrafo rojo Eso es Perfecto En el compañero Eh Hat Es que no sé cómo Tienes el nombre más largo De España Cabrero 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 Ya está Cabrero Eh Pepinillos Me lo va a comer Eh Dígame Espera que Me está Hostia Está en vivo Tengo un amigo Que está en Irlanda Y Se cayó Con el hielo Y ahora volvió Eh A ver Oh Somíferas De puta madre ¿Qué te voy a decir? Si encuentras Tranquilizantes En los baños Y así De puta madre Eh Porque los tranquilizantes Vidón de gasolina Vacío Neumático Estándar Vidón de gasolina Nos vendría bien Si tuviéramos ¿En dónde estás tú? Ah, que ver Vale Vamos a dividirnos Cuello Para el que es de arriba Entonces Sí Eso es Yo mido las de abajo Bueno Estoy contento Está molando el juego Está molado Es que a mí me encanta este juego Oh ¿Por qué tienes tantos cinturones? Yo tenía tres nada más Sí, pero Yo creo que no son cinturones De verdad Vale Se ha pagado Ah, fíjate Tú llevas menos carga que yo Tú puedes llevar menos carga que yo Que la que llevaba yo Deben ser unas características ¿Sabes? Sí, yo llevaba 14 ¿Quieres una rata muerta? Aquí hay una rata muerta Para comer No, gracias No hay nada No hay nada Y aquí hay mollón de zombies ¡Vistísimo! Zombies, sí Zombies los que quieras Pero lo que no hay es Zombies los que quieras Lo que necesito es Creo que sé Vamos a liquidar a estos A puños Sí, a puños Está loco ¿Cuántos son? De uno en uno, eh Los empujas Los tiras al suelo Y a patadas Ahí va por la atrás Aquí, tú Pues el juego está bien Yo te digo Hostia en toda la cabeza Madre de Dios Ya te digo Yo Otro juego Que sí que me gustó Hostia, que susto Me acabas de dar Pensé que eres un puto zombie Ya la pabron Ya te digo Otro juego Que jugué Y yo no sabía jugar Y al final Lo empecé a jugar bien Ya te dije antes Un factorio ¿Sabes el problema? Que le quité todos los bichos Y lo dejé al mínimo Lo dejé al mínimo Y aparecía un 50 Y dije No vuelvo a jugar más a juego Uf Aquí abajo no vengas, eh Ahí como Ahí no Ahí A ver Ahí molaría Ahí molaría Que uno de los Mods Pudieras ver A tu compañero ¿Sabes? Solo verlo Yo no sé si habla Algún homenero De hacer eso Hostia ¿Cómo entras aquí? No sé cuándo ¿Verdad? Rompiendo esta ventana A lo mejor Romper ventana Tipo con la mano Con la mano no la rompas Con la mano Ya la lié Ya la lié Y ya estoy sacrando Vendaje Te la he esterilizado Ahí está Da igual No me quito vida Ah, aquí hay muchas tiendas Igual aquí hay algo Para... Claro, es que yo Estoy intentando entrar aquí Por eso Cebolla fresco Vale, aquí hay modo de comida Vale Hostia Tú encuentras todo ahí ¿Eh? No está No está refresco vacía Joder, los coches no tienen nada Tampoco Melocotones 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 Comida en la tarde es importante Está abierto No me lo creo Parito de carne Sintetada Vale, vente para aquí Vente para aquí Ahora voy Este hombre tiene Este hombre tiene de todo Este hombre tiene de todo Madre mía Está petado de comida esto Lo que no había en los otros lados Lo hay ahora ahí Cominola Es coger Esto que pasa es que voy sobrepetado Sí Vétalo en la mochila Si no ¿Cuánto te quita? Si te pasas mucho Cuando te quita Ah, pues Esto es un médico Aquí ahora Tranquilizante Si así Ahora tengo mochila La mochila Ah, vale O sea que llevas tú en tu cuerpo Y después la mochila Ya es la falta Sí Claro Vale ¿Eso es una zopa? No Ya podría ser Cartón de huevos fresco Queso Queso fresco Yogurt fresco Bueno Voy a pedir toda la comida que pueda Ok Yo ahora cuando venga Una cosa Cuando A los dos Sí Cuando me venga la cena Ya voy a cortar Pero tú tranquilo Que yo seguiré por aquí Por el directo Así veo lo que vais haciendo Y nos Nos empezamos a mover mucho mejor Cuatro horas A ver El rollo es Ir darme lejos Después ya te Ya te Ya te pongo a ti En Youtube Ya te voy a poner a ti Que se pase por tu canal También A ver ¿Qué me pasa aquí? Dolor leve 5% de posibilidad De tropezar Vale Esto voy a tirar Choparlo Vale Claro Eso Lo único que la sábana Te vale para tapar Solo te vale para tapar En las ventanas ¿No? O ni eso ya Warbox Y esto A ver Esto es muchísimo mejor ¿Por qué no tengo puesto esto? Es un gilipollas Vale Es que me cae algo aquí Llave cruz Esto Hostia Fuera Hostia Pero ¿Cuánto? 26 Coge en la mochila Qué locura Bueno Creo que me estás llamando aquí La militar Sí que coge ¿Quién? Hostia Esto es una idea ¿Qué es toda la comida Que voy a coger? Vale Voy ahora Venga Ahora Hasta fuera ¿Para qué vale el hilo? Bueno Hilo es para Bueno Eso Luego lo vamos Ahora no lo cojas Porque eso luego Para hacer Lo que sé Ropa cheta Ropa con Parches y así Para que no te puedan morder Y así Vengo ahora chicos Que ya me ven la cena Vale Vale Te dejo ahí En la pantalla Para que te vea la gente Y después ya corto Vengo ahora Volver a Corrojo Retales de tela Eh Yo estoy jodido Me siguen como 50 zombis Creo ¿Estás todavía en la tienda esa? ¿Con comida? Eh Sí Yo la vacío Me quedo en la habitación Necesito comer Pues vea Tengo aquí De todo Voy a comer Una puta cebolla Pues está fresca La comida Todavía Hay cosas que sí No sé Hostia Una llave de tubo O algo hecho Para pegar Es que no puedo hacer nada Así ¿Dónde estás? Estoy yendo Estoy yendo Vea Pedazo de bugas Hay aquí No, no Estás en la tiendita Esta La pequeña No La amarilla No Es verde Ah Vale Vale Ya sé Cuál es Estoy aquí Estoy a lo tuyo Toma Si me das algo que comer Por favor Hostia Me va a ser algo más Para tener Encima por lo menos Gracias Viene Viene uno ¿Dónde? Ase lo fundimos Ven aquí Hostia Están tirados Sí Tengo la de tropezar No sé por qué No sé por qué No sé lo de tropezar Me pilla No se cae Bullying Hostia me he caído yo ahora Chuparla Vale Vale Seguimos Por ahí abajo Por ahí abajo Mira los que hay Vamos para arriba Vamos para arriba Estos coches no tienen maletero No sé Hay que mirar Mira tú el blanco Mira tú el azul Vale No tiene nada Pario No tiene nada Esta mierda Este lo estoy abriendo A ver Ah no Lo que estoy cogiendo Son piezas de La mamanta Para meter Siento de conductor Tipo de abrí Con suspensión Peso Está todo en verde Esto igual se puede Espérate Sí Pero lo tienes que puentear Y para puentear Necesitas dos de mecánica Y uno de electrónica Y no tenemos eso Que no tiene la llave Que me parece muy raro Que tenga el climatizador Cambiar asientos Ser de vehículo Mecánica Bloquear todas las puertas No tenemos ni un ¿Cómo se enciende el coche? Hay que puentearlo Pero tú no tienes ni mecánica Yo tengo mecánica Yo tengo mecánica Sí Pero tú tienes electrónica Electrónica creo que no Pues electrónica Tienes que subirla al uno Y mecánica al dos Creo que era Y entonces Ya puedes Tal Puntear coches Pues si no ser ladrón Desde el principio Chicos He volvido Dale 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 Mételo Mételo Vale ¿Cómo vais? Bien Bien Pues yo ya Ahora ya Si lo voy a cortar Yo ya te digo Los jueves estoy aquí Los jueves Tengo fórmula uno Y hasta atrás es muy raro Toma Ja puta Ja puta Ja puta Ja puta Ja puta Toma Chuparla Bueno Vale aquí Puedo ver algo A ver Sí a ver si hay Botella Pues darnos uno Pues nada chicos Dos horas y media Eh Ahora sí A mí ya me llegó bien A mí ya me llegó bien Pues nada Muchísimas gracias Y le hacemos raíz al compañero Vale Si me saltara aquí Ah Estoy malo ahora Me cago en la ¿Qué le pasa a esto? Vale ya está Ya está Vale ya está Estoy Mira coge esto Coge esto Ya dejé el directo Te acabo hacer raíz Aquí Te acabo el